Mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Uriel, más consejo de tu ángel, decreto para cambiar de casa y el ángel que te acompaña hoy. Ya sabes que como agradecimiento, si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Uriel y te dice Nadie puede hacer tu trabajo en esta vida espiritual y has de ser tú mismo quien debe decidir en todo momento. Podrás encontrar el apoyo o la ayuda de alguien para seguir adelante, pero siempre tendrás que decidir tú si es lo que deseas o no. Yo estoy siempre aquí para ayudar a las almas que se ayudan a sí mismas, pero tú tienes que dar el primer paso y permitirme que pueda obrar en tu vida, porque sin tu deseo y sin tu aprobación no podré, porque tienes el libre albedrío para todo. Nunca aprenderás ninguna lección si todo se te da hecho. No importa que vayas a paso lento, pero sí es importante que sea de manera continua. Los avances no los verás a simple vista o no te percatarás de ello hasta que un día te veas en una realidad que es completamente distinta a la que vivías. Comprobarás por ti mismo cómo se han abierto las puertas de la abundancia. Con mucha paciencia y con mucho amor, el universo observa cómo haces tu propio trabajo y cometes errores. Pero recuerda siempre, te beneficiarás de tus propios errores. Nada es en vano. En todo momento estás aprendiendo nuevas lecciones y avanzando por el camino espiritual. Cada paso, por pequeño que sea, te lleva más cerca de la meta, que es darte cuenta de tu unidad con la fuente divina hasta que, con el tiempo, te des cuenta también de que no hay separación y de que todo es uno y de que tú eres parte de esa vida gloriosa. ¿Por qué retrasar todas esas maravillas? Comprueba por ti mismo lo que tienes en tu interior y la belleza que supone el llevar una vida gloriosa sin carencias ni caos. ¿Qué ángel te acompaña hoy? El ángel de la fraternidad te ayudará a tener más unión con todas las personas que te rodean, a cambiar tu carácter y apoyarte para que puedas resurgir de esa situación en la que te encuentras con familiares y amigos. Deberás poner de tu parte y todo cambiará. Hoy tu ángel te dice, las cosas siempre llegan para las almas que tienen fe. No estés triste porque ahora se muestra una apariencia que no es la que deseas. Pronto las cosas cambiarán para tu bien si sabes esperar en Dios. En la salud hoy presta atención a los ojos y riñones. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue la enseñanza espiritual diaria. Decreto para cambiar de casa. Tengo un hogar perfecto y armonioso como siempre soñé. Mi nuevo hogar reúne todo cuanto necesito y vivo feliz en él. Gracias amado mío que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante tres días. Las señales que te da el universo para hoy son 777. Lo que viene para ti es algo simplemente extraordinario. Vas a superar todas tus expectativas y vas a ser más feliz de lo que nunca haya sido. Lo mejor está por venir. Repite 777 y comparte para decretar. Abrazos de luz a tu alma. Hasta mañana.